Amigos, estoy muy preocupada. Yo me siento mal. Como que me dio golpe de calor. El copiloto me viene. Está muy, muy, muy difícil las piedras de río. Estoy sintiendo un poquito como... Sin aire. Solo alcancé a ir antes de que se cortara la comunicación. Me caí. Ya no vi. Hola mundo y bikers que lo habitan. Espero que todos estén muy bien. Hoy estamos en Tlaxcala. Esta mañana se ve un clima muy rico. Pero necesitamos estar muy pronto en Querétaro. ¿Por qué? Porque nos espera un gran rally. Un rally mixto entre off-road y on-road. La verdad va a ser una de esas aventuras en las cuales... Hoy estoy en Tlaxcala. Al rato no sé dónde vamos a estar. Habrá acampada, habrá carretera, habrá tierrita. Mejor. Iniciemos esta aventura. Ya estamos aquí. El hotel es en el Holiday y en por allá. Pero no nos vamos a quedar acá. Nos vamos a ir a acampar a Peña de Bernal. No es un rally de velocidad. Es un rally de estrategia. Tenemos una aplicación. En la aplicación vienen los puntos sueltos. Y tú creas tu ruta. Entonces vas a ir decidiendo cuáles son los puntos que tú quieres conocer. Haces el reto que tienes en cada punto. Y vas acumulando puntaje. Y pues el que tenga mayor punto, más puntos gana. Ahí estás. Ahí quedas. Bien, Suzuki. Pórtate bien. Escuchas. Electrolíes, unos chocorrones, unas papitas para antes y unas reglas. La voy a extrañar, güey. La regla siempre es... Ah, quesadilla, 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 calientita. Qué deliciosa ciudad. Son las 10 de la noche. Ni siquiera sé si me ven. Posiblemente me puse aquí la luz para que por lo menos me vieran un poquito. No veía. Porque una cosa es hacer off-road y otra de noche que no se ve nada. Venía muy, muy nerviosa. Por no decir otra cosa. Necesito dormir. Y tal vez un baño. Y no me refiero a una ducha, eh. Tenemos que salir a las 4 de la mañana. Amigos, estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. Buenos días. Ni siquiera sé si son días. No sé esta hora que cuente como cómo. Les cuento que son 4.37. Estoy sumamente cansada. Toda la noche unos humanos... Unos cachorros de humano aullador estuvieron ahí haciendo su escándalo. No dormimos casi nada. Para colmo, la colchoneta. Resulta que... Despertamos y ya de haber sido así, ahora es una tortillita plana. Perdimos la colchoneta. Perdimos la colchoneta. Dormimos muy mal. Estamos muy cansados. Son 4 y media. Hay que empezar a quitar todo e irnos. El camino ha sido difícil de ida. Seguramente de regreso va a estar húmedo y feo. Y estoy muy cansada. Es en estos momentos de tu vida que dices... ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí podría estar en mi cama. No es un buen momento, la verdad. No dormí nada y eso lo dificulta bastante. Y ahora hay que acomodar todas las cosas. Ni siquiera vemos bien dónde están las cosas. Ojalá no perdamos nada. No hay que vestirnos. Hoy tal vez reporto cuando sea un poquito más iluminado y un mejor momento. Y tenga recuperación de mi sueño. Pero en este punto, sí. Estoy un poco destruida. Estamos. ¡Rápido! ¡Súbale rápido! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Se me cayó otra vez! ¡Súbale! 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 Vamos a bajarlo, lo subimos mejor, ¿no? Bájamele tantito. Mételo, mételo. Es que como está doblado, está metido. Pega. Bájamele tantito. Bájamele tantito. Echámosle fuerza para abajo. Para abajo, para abajo. Pero al hangar. Una, dos, tres. Ya. Ahí está. Listo, fue. Son 500 pesos. Pues van a ser mil por la propina. Por lo menos no toqué el piso. ¿No? No, caminé, me caí. ¿Se fue de lado? Entré como en un surco y la llanta se quedó. Ya no pude dar vuelta. Y nada, la dejé ir. Y ya, estoy bien. Sabes que sí. Lo más cansado fue levantarla. Porque estaba de bajada. La verdad es que es muy temprano. Todo está muy muerto. Pueblo fantasma, verdad. Después de algunos percances, ya andamos aquí en la iglesia de Bernal, de nuestro primer punto matutino. Allá a lo lejos no lo ven, pero se ve la peña. Muy bonita ella. Hay que continuar. Y bueno, todavía estamos en el primer checkpoint. Yo ya vengo alterada. Vengo estresada. La verdad es que cuidar a alguien más es mucha responsabilidad. Es donde dices, no, sí, las motos sí son peligrosas. Cuando no las manejas tú, ahí sí sientes el peligro. Es que ustedes no lo vieron tanto en video. Hubo como tres caídas y luego se zafó la cadena. Entonces nos costó mucho salir de ahí. Curioso, porque anoche llegamos sin inconvenientes y en el camino tres personas se cayeron ahí. Por eso ahorita venimos poquitos. Y además, miren nada más. Ya se dañó el brav. Lo bueno es que es brav, pero tan bonito que... Tenemos esto. Aquí solo tierra, al parecer. Ah, no, sí, miren un raspón. Aquí. No, esta fue la que se dobló, se zafó esta cosa. La luz estaba volteada. Ahí va la Crossmax. Sí le estamos dando un maltrato interesante. Sí se raspó, pero para eso es, para eso es. ¡Ay, a todo esto! El copiloto no le ha puesto su número. Pues que se lo pongan el brav, ¿no? Para taparlo. Para ocultar el rayón, salgan a rodar, ¿no? Lo que no se usa se atrofia, no atrofien sus motos. Pero tampoco las atrofien tanto, tampoco las gasten tanto, la primera. Ya salieron los rojitos. Y bueno, ya comenzamos con las reparaciones. Aquí está el copiloto apretando lo suyo. La caída se le movió el hangar. Pero ustedes dirán, ah, no, es que, es que porque es vento ya, pues no amigos, esto pasa por el trato que les damos. Acá también se está reparando otra, miren, la super resistente, KLR, y también tiene un percance, también tiene un percance. Entonces, bueno, esto amigos, es porque sacamos las motos. Si quieres que tus motos estén perfectas, sobre todo las que son de aventura, porque, pues este estilo es para eso amigos, pónganles protecciones, y a llorar a su casa. Guau, seguramente escuchen el viento, pero no tienen que escuchar, tienen que observar. Vean. Como que da vértigo, ¿no? Buen grupo. Sí. Muy bien hecho, la verdad, vale la pena. El punto es divertirnos. Un grupo con problemas de cadenas, eso sí. De cadenas, pero bueno, no queda de otra. Hay que echarle. Es que si no lo saben, ya otra persona también tuvo otro problema con la cadena. Hoy son las cadenas. Qué bueno, pueden ser varias cosas, cadenas no pasan. Pues parece ser que aquí ya no cerraron el paso, porque pues aprovechando, ¿no? ¿Son 10 pesos? ¿10? ¿No es más allá, no? ¿100? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah! 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 Muy pro, y recuerden que yo hace poco comencé en la tierrita. Imagínense andar con una moto que ni es tuya, que es prestada, que todo el tiempo te quieres caer, sientes que te mueras, sientes que te caes, pero luego piensas, no, la moto es prestada, y entonces te quitan las ganas de caerte. Ah, así está, así está, entonces, luego los pilotes sobrevolándonos, hay que pagar, ¿por qué? ¿por qué dicen? ¿por qué sí? ¿por qué cierran? Miren, cierran el paso, y hay que pagar. Aquí descansando un momento, ¿todo bien? Eran piedras flojas, y sabíamos que iba a suceder, pero insistían hacerlo. Otra chica caída, el copiloto se cayó allá atrás, y no lo pude agarrar, pero alguien más lo agarró, yo estuve a punto varias veces, esto está muy, muy, muy salvaje. y507. C authority se acumuló, y a una dura uberta, Amigos, estoy muy preocupada Aquí arriba se están cayendo Yo me siento mal Como que me dio golpe de calor Y el copiloto no viene Y está muy, muy, muy difícil Las piedras de río Todo está bien suelto No sé cuánto falta Estoy sintiendo un poquito Como sin aire Me estoy acalorando mucho Mucho, mucho, mucho Y no llega el copiloto Si camino hasta allá voy a llegar Con un ataque de asma Si me quedo aquí No voy a avanzar Ese tardó mucho Solo alcancé a oír antes de que se cortara la comunicación Me caí Y ya no vi Ustedes siempre les muestro cómo estoy La verdad es que ¿Para qué les digo que el motociclismo siempre es bonito? Hay veces que no Hay veces que es muy difícil No lo hubiera hecho sola, la verdad Yo no me hubiera aventado sola Pero esas muchachas de ahí Están más locas que yo Grábense bien sus caras Están bien locas esas mujeres Y nos vienen apoyando muchísimo Muchísimo Siento que me dio Como les decía La verdad es que fue un momento feo Porque Ni siquiera la ruta Entre que subí agitada Como les dije Me agité hace rato Luego el copiloto no llegaba Me preocupé muchísimo Muchísimo De verdad me preocupé mucho Porque no lo veía venir Y luego pues veo que todos se caen en el mismo lugar Y digo no Pues bueno La ruta de esa parte de las piedras está muy difícil Dos o tres veces se me jaló Nunca me caí De hecho la única vez que me he caído Fue casi parada Este Y pues les digo que me dio dolor de cabeza Entonces miren Me quité Me quité los zapatos Y encontré un riachuelo Ya está haciendo un facial No si lo necesitamos Y está el agua tibia Mira me caí En graba suelta Pero había unas piedras de río Tamaño Yo creo que tamaño perro Así gigante Salí volando Pero me caí Después de frente Estoy al revés Como que en lo difícil Lo logro Pero en lo fácil Me reviento Está muy divertido Vean eso De allá Y si lo ven Eso Y este es el día 1 Y son las 12 Lloremos juntos Ya ven chaparritos Altos Motos pequeños Motos altas Es técnica Pero todos nos caemos Todos nos caemos Aquí nos bautizan Mi nombre de las llantas Metzeler Santo golpazo Que te vas a dar Con los santos óleos En el mollete Siempre nos dicen No, no Ya lo que sigue Está más leve Ya lo que sigue Está más leve Esto es lo difícil No mames Cada vez se pone más difícil Perdón por la verdad No succiones Cada vez se pone más difícil No los entiendo Pues nos acabamos de subir Y se acaban de caer allá Y les digo algo Las chavas Son las que van mejor No sé cómo De dónde sacan energías Están ayudando A todos A todos Incluyéndonos A nosotros Venga Venga Tú puedes Vale 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 Venga 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 La verdad es que no fue una caída, fue un aterrizaje. Nos preguntan, si estuviera sola, ¿cómo lo harías? Posas, ¿sí? Ay, miren, no sé si les decía que yo colecciono minerales, minerales y cosas naturales. Y miren, encontré otro, me lo voy a llevar para mi colección. No rompas mi palo, no rompas mi palo, mi recuerdo de la sierra. Cuando sus amigos les digan, ¡vámonos, tranqui! No es cierto. Agotadora. Aquí poniendo unos curitas para las ampollas. Esta cara lo dice todo. Bien cansado, bien matadora, le digo. ¿Si es por aquí? En ocasiones es normal que el grupo se separe, pero en este punto me doy cuenta que a simple vista no logro encontrar al copiloto. Amigos, aquí tengo un problema, porque el copiloto se siguió. No sé dónde está, estoy molesta, la verdad, porque venimos juntos, no tiene por qué adelantarse. No sé dónde está, no sé si tiene ningún problema. Se adelantó, entiendo que a veces tenemos que adelantarnos un poquito, porque pues el paso, ¿no? Tienes que aterrizar en un lugar, pero aquí era un checkpoint, no sé si tomó su foto. Y lo peor es que ya nos habían cobrado, se supone que ya era el cobro bien. Ahora resulta que ese no era. Que según, ¿no? Antes no nos cobraban aquí, de hecho. ¿Si? Ahora ya nos cobraban en todos lados. Y a lo lejos ya distingo al copiloto, que simplemente se adelantó por varios minutos. ¿Quién que sabe el copiloto? Mírense. Se siguió, porque sabe que ahorita se le va a aparecer satanás. Ahora sí, hasta le metió. Ahí se va a quedar, ahí se va a quedar, porque estoy solo. ¿Tú crees que cada pausa me cuesta? ¿Tú crees que a mí no me cuesta apretar el motor? No, pero si crees que es un checkpoint. ¿De dónde te busco? No sé. Ni siquiera ellos te dicen, oye, ¿por qué siguió? No, no te tienes que seguir. Dice que no tengo que seguir. Pero ves que está bien cabrón subirme, me detengo y ya vale. Sí, pero no. Igual en la curva, me detengo y ya vale. Me detengo y ya vale. No, velas. Está pesado, pero relájate. Así es amigos, no todo es color de rosa sobre la moto, y mucho menos cuando viajas acompañado. A veces hay tanto estrés, tanto peligro, riesgos constantes y sumado al cansancio, las situaciones no siempre son tan felices, pero aún así lo vale. Dicen que ya llegamos a la carretera. El rally ya ni nos importa. Sí, no. Vamos a comer, comer, comer. Porque tengo mucha hambre, tengo hambre, y eso me grita una canción. Llevamos, creo que cinco checkpoints, entonces necesitamos hacer mínimo diez. Vamos lento. En este punto, la verdad, les voy a decir algo, ya a nadie le importa como que, ay, la competencia. Vamos muy divertidos. Muy divertidos y adoloridos, pero divertidos. ¿Quién ya está el tiro muy puteado, muy madreado? ¿Qué quieres hacer? Y miren, no inventen. Es que por eso el cuarto de máquinas vale cien pesos. ¡Cien puntos! Y ahora están ahí analizando si vamos al siguiente checkpoint o no. Pero mientras ellos discuten, regresemos a esto hermoso. Casi hermoso. ¡Qué futura! ¡Están en la pared! ¡Están en la pared! ¡Están en la pared! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Y así lo logramos recuperar! ¡Y lo logramos recuperar! Y hacer el ridículo al mismo tiempo. Todo esto es para que ustedes tengan buen material, se diviertan. disfruten de esta serie, disfruten de los capítulos, no crean que es por distraída. ¡No, no, no! No es por divertirse. ¡Pura divertirse! Solo nos quedamos con la playera. ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Destruido! Está muy... Está muy cabrón, me duele la espalda baja, pero machín, eh. He visto que me pase la moto encima para que me reacomode. ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! La verdad hicimos seis checkpoints. Primer día. Me duele un chingo el alma. El culo hasta eso, ¿no? Ese está bueno. Pero el alma sí está rota, eh. El espíritu intacto, pero el alma sí rota. Cansado, pero feliz. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La convivencia con todos ustedes. Lo más que te preocupó, que te estresó. ¿Viste el piloto? Sí, ¿verdad? Un público piloto ahí. ¡Piloto, piloto! Qué bueno que todos se preocupen por mí. ¡Piloto! Porque se caía mucho, eh, hombre. Lo más difícil. El calor tan hijo de puta que estaba haciendo. ¡Pim! Ah, pero ella le pone el... ¡Pim! El camino era un río antes. Entonces, por eso... Ajá. Por eso estaba así el vado y las roconas. Lo más difícil de día. El calor. Pero de ahí en fuera. Al restaurante. Que se repita. Lo más difícil. La levantada temprano. ¿Ya listos para el siguiente día? Porque es el primer día y ya estamos medio destruidos. ¿Qué opinan todos? No aguantan nada. No aguantan nada. No aguantan nada. Todavía viene mañana. De hecho, ahorita hay que encontrar dónde dormir. Y creo que falta como dos horas para eso. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Una cama. Nunca han valorado tanto su cama como yo. Hoy la mía. O esta. Ya. Ya. Ya.